Hola, hola chicas, bienvenidas un día más aquí al canal. Gracias por darle play al video del día de hoy y estar aquí compartiendo un día más con tu amiga Nadie. En el videito del día de hoy les voy a estar compartiendo la simple decoración para este otoño 2024 de mi cocina. Como pudieron ver a principios del video, esta meseta es bastante pequeña, mi cocina es bastante pequeña, entonces quiero poner el punto focal de la decoración en este lado de acá y entonces algunos accesorios sin que se vea muy cargado, pero otoñal en esta parte de aquí de la cocina. El primer espacio que vamos a estar decorando en la cocina es este pequeño esquinero que da a la sala y es aquí, en este pedacito de aquí, que es un espacio entre la cocina y la sala. No quise quitar para este otoño, a pesar de su tonalidad verde, esta bonita planta que es de olivo, pero un olivo diferente, pero en Amazon dice que es de olivo y me encanta porque no es el típico mata de olivo o planta de olivo que tienen todas las chicas, es diferente, además es muy alta y me encantó el follaje amplio que tiene, se las voy a estar dejando allí en la cajita de información. Al ser verde, yo había destinado una calabaza verde para este espacio de aquí, pero estuve moviendo la calabaza que tenía en el centro de la mesa para darle ese toque verde a la mesa y cuando tú miraras hacia acá, que después vamos a hacer una toma, hubiera algo de verde en la mesa y contrastara ya sea con la planta y también con el sillón nuevo que tenemos en la sala. Entonces, aquí vamos a estar decorando con una calabaza y algún otro accesorio que les compartí en videos anteriores de Q. Voy a colocar en la parte de encima de mis repisas estos dos accesorios de la compañía Mackenzie que me encantan. Realmente lo que es el toque blanco con negro en mi cocina no me puede faltar. Yo amo esta colección y me gusta combinarla en cada estación del año. Siento que es como mi sello. Es muy bonita. Ahora, para dar el toque otoñal a esa esquina, voy a estar agregando este hermoso cuadro de la tienda de Hobby Lobby que es bien pequeñito e incorporando una calabacita más que esta es color marrón. No sé si allí se vea naranja, pero no, no es naranja. No sé si allí se vea naranja, pero no, 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 no. No sé si allí se vea naranja. Bien, chicas. En la tienda de Walmart encontré esta lamparita que va perfectamente con la tonalidad ámbar o ámber que quise agregar lo que es el cristal en la decoración de otoño para darle no solo brillo, sino que fuera el toque elegante de la decoración y siento que va perfecta. En estos tiempos una decoración sutil y moderna que he visto que se utiliza mucho son las lámparas en lo que es la cocina o en el bus splash o en la parte de atrás de la cocina o como a ustedes les guste llamarlo porque en todas partes no se dice igual. Entonces esta me encantó. Voy a estar colocando allí estos dos accesorios que se los compartí. Este es de Hobby Lobby, este es de Walmart. Tienen casi la misma tonalidad y creo que mezcla muy bien los colores. Tengo esta calabaza que tiene su tapia, obviamente, pero la voy a estar utilizando para poner allí lo que son los accesorios de cocina y las cucharas para darle un poquito de calidez a esa parte de allí de la cocina y no se vea todo tan frío. Ya van a ver una vez que esté todo colocado, cómo contrastan los colores. Yo no quise poner ningún tipo de garland allá arriba, ni quise poner muchos accesorios de decoración de otoño en la cocina porque ya la sala los tienes y el que entra sabe en casa que estamos en otoño y no quiero recargar mucho el espacio. Para darle un toque también otoñal voy a estar utilizando estas hermosas servilletas que son de la tienda de Hobby Lobby. Miren qué bonitas están. Vamos a colocarlas aquí. Y bueno, ahora les voy a compartir lo que le va a dar el plus a la cocina porque puede que para muchas sea muy poquito, pero les vuelvo y les repito no quiero recargar el espacio. Voy a estar colocando esta tabla aquí como bandeja y es lo que le va a dar el toque que le falta final a mi cocina. Tengo este jarrón que es de cerámica hermoso de la tienda de Hobby Lobby y estas espigas que están muy en tendencia, que también son de la tienda de Hobby Lobby. Voy a estarle poniendo tres ramas. Dos ramas, disculpen. Dos ramitas nada más. Vamos a abrirlo bien. Voy a estar colocando esta calabacita que le puse esta adentro para que se vea un poco más oscura. Ok. Ok. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.